al bienestar de todos. Los sevillanos quieren gobiernos valientes, gobiernos valientes para reparar gestiones cobardes. Y ahí tiene que estar el Partido Popular. Cada vez que los sevillanos han conocido la gestión del Partido Popular, cada vez que han comprobado la eficacia de nuestros gobiernos municipales y cada vez que han conocido el proyecto popular, hemos recibido más apoyo. No quiero portavoces del Partido Popular en los ayuntamientos sevillanos a partir de hoy. Quiero a los portavoces en las calles que ejercen de verdaderos alcaldes desde ya. Así nos verán nuestros vecinos como los próximos alcaldes, con liderazgo. Que se confirme ese liderazgo en las urnas en 2023. Esas elecciones, las municipales del 2023, al igual que fueron las municipales del 95 y de 2011, tienen que ser un grito de cambio en toda España. Unas elecciones municipales que alumbren de nuevo tiempo en España nuestro compromiso desde aquí y ahora con nuestro presidente Pablo Casado, para ayudarle precisamente a devolver a nuestro país la dignidad, el prestigio y la esperanza de un futuro mejor. Queridos amigos, os convoco a todos a dejar atrás el pesimismo, la resignación, a crecernos como provincia y como partido, a ser determinantes en el triunfo en las próximas elecciones autonómicas y por supuesto generales. A trabajar por los grandes referentes, por Juanma Moreno y Pablo Casado, por Pablo Casado y Juanma Moreno. Os convoco a un pacto por y para Sevilla, para que en todos los rincones de nuestra provincia se escuche la voz de un proyecto integrador y útil que dé respuesta a los problemas de los sevillanos. Os convoco al encuentro con la sociedad a la cual nos debemos a defender sin complejos un proyecto político reformista con ideas, convicciones y principios irrenunciables que son compartidas por la inmensa mayoría de los sevillanos, andaluces y españoles. Un proyecto que tiene en la libertad y en las personas su razón de ser. Yo, como presidenta del Partido Popular de Sevilla, voy a trabajar por una provincia líder de progreso y de oportunidades. Confío en Sevilla, confío en los sevillanos y confío en el proyecto del Partido Popular. Queridos compañeros, hoy estamos empezando a conquistar el futuro. Más unidos, más partido, más gobiernos nos esperan. Muchas gracias. Bien. A continuación, vamos a empezar. Tiene la palabra López, nuestra secretaria general. López López López. Muy buenas tardes a todos, a los compañeros que estáis aquí y a los compañeros que nos siguen a través de la vía telemática, que los estoy viendo aquí. Alcalde, concejales, diputados autonómicos, diputados nacionales, senadores. A la mesa, al presidente y a todos los compañeros de la mesa, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Alcaldesa, a nuestro vicesecretario de comunicación, al secretario general, a nuestro secretario general nacional, Teo. Me alegro muchísimo de volver a verte, que nos vemos continuamente, últimamente. Y lo primero que quiero es felicitar a Virginia como presidenta en este Congreso, como nueva, no, continuista presidenta de este Congreso. No era buena Virginia por la votación y no era buena Virginia por la elección. Es verdad que hoy celebramos un Congreso en el que ha habido dos candidaturas y yo creo que eso es algo normal, dentro de un proceso democrático. Puede haber distintos puntos de vista en el tema de cómo solucionar los problemas de los ciudadanos, que, como bien ha dicho Virginia, es a lo que se debe este partido. Para eso estamos aquí, para arreglar los problemas de la gente. O incluso en la gestión interna. No es malo confrontar cuando se hace siempre respetando las normas, siempre se hace con un criterio positivo y siempre se hace, como decía también ella, con respeto a los compañeros. Porque entre todos y sobre todo somos compañeros. Eso puede ser un escenario para hacer crecer al partido. Pero hay algo en lo que creo que todos estamos absolutamente de acuerdo y que es la base de todo partido o la esencia para construir un partido. Y Virginia y yo lo hemos hablado alguna vez y sé que las dos lo compartimos, que es la unidad. Y unidad no es uniformidad. Unidad es colaboración, unidad es poner en común los objetivos y trabajar todos juntos para conseguir ese objetivo, que es lo que siempre ha hecho el Partido Popular, mejorar la vida de los andaluces y de los españoles. Es verdad que este partido es un gran partido y se trata de escuchar y de atender a todos. Es un partido que tiene que ser el reflejo de sus militantes, de sus votantes, de sus afiliados. Y eso se consigue con diálogo, con acuerdo, escuchando y cediendo. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora y eso es lo que creo que se debe de seguir haciendo para que aquellas personas que no están participando vuelvan a sentirse parte de este proyecto. Este es un partido que debe reflejar, y creo que lo refleja, la sociedad andaluza y la sociedad española. Eso es lo que nos da la confianza de los ciudadanos y eso es lo que nos hace un gran partido. Porque el Partido Popular, y aquí estamos también todos de acuerdo, no está aquí para subsistir, ni está aquí para pasar sin pena ni gloria por la sociedad sevillana, ni la andaluza ni la española. Este es un partido que ha hecho muchas cosas importantes en España, grandes cosas importantes en España. Y es un partido que volverá a hacer grandes cosas en España. Teo, España necesita a Pablo, necesita al Partido Popular, sobre todo porque es garantía de democracia y de libertad. Y aquí todos tenemos una responsabilidad, porque para que eso sea posible es fundamental el apoyo de Andalucía. Somos la comunidad autónoma donde más españoles viven. Hace unos días nos llevamos importantes alegrías en las que trabajó duramente Teo, que fue poner fin a ese intento de romper la estabilidad en algunas comunidades autónomas. Y también nos hemos llevado hace unos días una alegría aquí en Andalucía, y es que dicen claramente las encuestas que cada vez más andaluces confían en Juanma Moreno y confían en el Partido Popular. Y permitidme que diga algo, frente a esas personas que hablan de que no se invierte en Sevilla, me gustaría recordarles algo. Un gobierno de Juanma Moreno y del Partido Popular es el que ha puesto en funcionamiento el hospital militar, después de 17 años cerrados. Ha sido un gobierno de Juanma Moreno el que ha desbloqueado la Ciudad de la Justicia. Ha sido el gobierno de Juanma Moreno el que ha desbloqueado las atarazanas. El que ha abierto el CARE de Mairena del Alcor. He visto también por aquí a Ricardo Tano, lo veía el otro día en los periódicos, cuando estaba en la inauguración de la pasarela que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno allí en su municipio. O, por ejemplo, ha sido el gobierno que está impulsando el desarrollo de los terrenos del puerto. Pero me voy a saltar más allá de Sevilla. Este gobierno lo hace todo con diálogo. Es el mayor instrumento que tiene y lo aplica fielmente cada día. Y ese diálogo hizo posible que hace tan solo unos días se firmara un acuerdo con los agentes sociales y económicos de Andalucía. Un acuerdo que supone 732 millones de euros en ayudas directas a los sectores económicos más afectados. Segundo plan que pone en marcha el gobierno de la Junta de Andalucía. Del gobierno de España, Teo, cero ayudas. Cero los sectores afectados en ayudas directas. Solo habíamos escuchado esa promesa de los 7.000 millones de euros. No sabíamos el reparto siquiera y lo conocimos hace unos días. Y hace unos días volvimos a ver que a Andalucía se le da el 16% cuando nuestra población es el 18%. Desgraciadamente, hace unos días hemos vuelto a ver cómo el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE Andaluz escriben un capítulo más en ese libro de ataques andalucía. Pero también sé que eso va a terminar cuando gobiernen España Pablo Casado y el Partido Popular. Y termino. Yo le quiero dar las gracias a Juan Ávila y se las quiero dar por enriquecer el debate con su candidatura y por querer aportar su experiencia a mejorar este partido. Y quiero darle las gracias a Virginia por su determinación y por su implicación en este proyecto. Y estoy segura que vas a hacer todo lo que esté en tu mano para conseguir en Sevilla un Partido Popular ganador. Muchas gracias. Aplausos Ahora sí que ya es el final. Tiene la palabra nuestro secretario general Teodoro García Egea. Aplausos Aplausos Muchas gracias. Aplausos A Virginia Enhorabuena Y también felicitar a nuestra secretaria general regional que ayer fue su santo. Felicidades. Loles Estamos en Semana Santa aunque no lo parezca. Y los que somos cofrades pues lo llevamos como se suele decir. Y ahora más que nunca la procesión va por dentro. Y tiene que ir por dentro esta Semana Santa. Bueno, quería darle las gracias en primer lugar al comité organizador, a la alcaldesa de Huevar, a Mario, que además de ser alcaldesa pues ha llevado este proceso de una forma impecable. Y te quiero dar las gracias por tu trabajo y a todos los miembros del comité organizador. Y quiero dar las gracias también a un compañero, a alguien a quien admiro, a alguien a quien quiero y a quien aprecio, que es Juan Ignacio Zoido, que ha dirigido hoy de forma impecable. Y que ha cambiado el frío de Bruselas por el calor de Sevilla el día de hoy. Y eso es muy duro, ¿verdad, Juan Ignacio? Y te quiero dar las gracias que hayas preferido estar aquí que no en Bruselas. Muchas gracias. Y a todos los miembros de la mesa y a todos vosotros. Quiero agradecer también a mi compañera Teresa Jiménez Becerrí, que la veo por aquí, querida amiga. Quiero saludar también a los alcaldes que han venido hoy, a Ramón, a Ramón Peña. Quiero saludar también a José Luis Sán, que lo veo por ahí, a Ricardo, a Alicia. He visto también por aquí a Pedro. Estoy viendo al secretario general. Y enhorabuena también. Y la verdad que hace seis años que vine a Sevilla a ver el domingo de Ramos, tal fin de semana como hoy. Estuvimos en la iglesia de El Salvador, viendo salir la borriquilla. Porque el domingo de Ramos de Sevilla tiene algo especial. Y desde entonces, la verdad es que me enamoré de Sevilla y suelo venir mucho. Pero ahora, después de ver cómo os estáis volcando para que el Partido Popular crezca en esta provincia, yo os pido que me nombréis hijo adoptivo de aquí del Partido Popular de Sevilla. Porque a partir de ahora me vais a tener mucho por aquí. Decía Henry Ford que llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Las primarias, los desencuentros, los debates e incluso las discusiones deben existir. Es obligatorio que existan en un partido político. Son como las críticas al secretario general. Deberían estar en los estatutos. Deben existir. Yo promoveré una enmienda en el próximo Congreso para que eso sea obligatorio. Que choquen nuestras aristas, que se enfrenten nuestras opiniones, que nos expresemos libremente, pero que luego seamos capaces de sumar, de aceptar, de unir, de crear un objetivo como un compartido. Y de trabajar todos sin personalismo y sin otra intención que ofrecer el mejor proyecto del Partido Popular para todos, para todos los sevillanos y para todos los andaluces. Como digo, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Que ese sea, a partir de este momento, querida Virginia, te hago un ruego, el lema del Partido Popular de Sevilla. Por eso, siempre en nuestro partido, sus éxitos se han asentado sobre las palabras de unidad y proyectos compartidos. Porque los gobiernos son muy importantes. Pero, si no hay partido, acabamos por no haber partido y podemos también terminar por tener un Gobierno. Por tanto, si no hay partido, no hay Gobierno. Y ese es mi deseo para todos vosotros. Que desde este momento construyamos un partido desde la base, que consiga mantener unido nuestro partido y cohesionado nuestro Gobierno. Y ese es mi deseo para ti, Virginia. Por eso te felicito y por eso te pido que desde este momento tu lema sea el que acabamos de enunciar. Trabajo, unidad y constancia. Ese tiene que ser tu lema, ese tiene que ser tu camino. Un buen amigo, un buen gestor, un referente para mí, José Ballesta, con quien trabajé a sus órdenes en la Consejería de Universidades del Gobierno de la Región de Murcia, siendo yo un recién llegado casi a la política, me dijo una vez José Ballesta, alcalde eterno de Murcia, me dijo que los cargos hay que merecerlos después de que te los den. Muy importante, los cargos hay que merecerlos después de que te los den. Estoy viendo aquí a José Beira, que es uno de los que merece el cargo después de que se lo hayan dado sus vecinos, el alcalde. Y efectivamente, los cargos hay que merecerlos después de que te los den. Y por eso, Virginia, yo estoy seguro que a partir de este momento te vas a dedicar a convencer a ese 7% que todavía se te resiste para llegar al 100% de los apoyos en el Partido Popular de Sevilla. Abro comillas. No, manejable no soy. Es verdad que tengo las cosas claras y mi propio criterio sobre la vida política, pero no me gustan las imposiciones sino los argumentos y el diálogo para enriquecer mi proyecto. Sobre los padrinos ni tengo ni he tenido nunca padrinos y ni referentes son hoy, sin duda, Juanma Moreno y Pablo Casado. Cierro comillas. Así se ha definido en alguna ocasión, Virginia, qué bien define a nuestro partido y qué bien define a nuestro proyecto. Porque en la sencillez de estas palabras se esconde una idea mastodóntica, estar al servicio de todos los ciudadanos de esta provincia con un proyecto claro. Que sean para ellos nuestros desvelos, que sean nuestros intereses los suyos, que sepamos construir un propósito tomando a nuestros vecinos como centro mismo de todos. Diálogos, argumentos, palabras para construir. Nuestra fuerza, la del Partido Popular, no está en la calle Génova o donde nos mudemos. Nuestra fuerza no está en la sede central. Nuestra fuerza está en Lora del Río, en Los Molares. Nuestra fuerza está en los 8.000 municipios de España. Ahí está el Partido Popular, no en una sede dentro de la M30 en Madrid. En los 2.800 alcaldes y en los 20.000 concejales que forman ese gran tesoro que es nuestro partido. Y a ellos, Virginia, desde este momento te debes única y absolutamente. Si tienes que hacerle caso a alguien, le haces caso a ellos. A mí no. Y si te debes a alguien, te debes antes a Sevilla que al Partido Popular. Quiero un Partido Popular de Sevilla que sea antes sevillano que del Partido Popular. Eso es lo que quiero que hagáis todos los que estáis aquí a partir de hoy. Y yo, queridos amigos, esto lo aprendí hace algunos años siendo un concejal en mi pueblo, en Cieza. Posteriormente, tuve el honor de ir como quinto suplente en la lista al Congreso de los Diputados. Fui el primero que fui allí a firmar, emocionado, de poder ser candidato al Congreso. Se ve que fui un buen quinto suplente y luego me pusieron de nueve. Y ya lo debía hacer bien y me dijeron, pues ya que está en cabeza tú la lista. Y desde entonces he tenido la misma ilusión como quinto suplente o como cabeza de lista. Y por eso os quiero pedir que seáis el quinto suplente o el cabeza de lista, todos tenemos que sentir orgullo de nuestras siglas. Todos tenemos que sentir orgullo de nuestra provincia. Todos tenemos que sentir orgullo de ver a Juanma Moreno en San Telmo, gobernando por primera vez en la historia esta maravillosa tierra, y muy pronto a Pablo Casado en la Moncloa, porque cuando él entre, vosotros entraréis con él. Debemos trabajar sin descanso en esta renovación por la base. A un partido lo hacen fuerte sus bases, sus municipios, sus pueblos. Cuando el Partido Popular lo ha pasado mal, ¿quién ha estado ahí? La gente que trabaja y vive en las ciudades y en los pueblos de España. Cuando nos han atacado, ¿quién ha estado ahí defendiendo nuestras siglas y nuestros principios? La gente que trabaja en los pueblos y en las ciudades. Por eso, esta renovación que empieza de abajo arriba, que construye un partido asentado en las provincias y que luego va construyendo hacia arriba hasta llegar a nuestro presidente nacional para tener un proyecto unido y sólido desde la base, ese proyecto es el que hoy estamos construyendo. Y esta renovación provincial es una grandísima oportunidad. Es una grandísima oportunidad para ensanchar nuestro partido por la base y abrir las puertas a todos. Hoy, alcaldes, concejales y diputados de otros partidos se están uniendo al Partido Popular. Y eso que algunos lo califican de transfugismo se llama dignidad, se llama amor por España, se llama unión del centro-derecha y eso que algunos llaman transfugismo es un paso más para que Sánchez e Iglesias no sigan mandando en España. Por tanto, esa unión en torno a nuestro líder Pablo Casado es lo que más preocupa hoy en Moncloa. Lo que más preocupa en Moncloa es que esas personas que en un momento pudieran militar o votar a otros partidos se están uniendo hoy al proyecto de Pablo Casado y del Partido Popular. Y por eso estas semanas habéis oído algún rumor sobre presentación de mociones de censura. Pero no se trata de un error ni de Ciudadanos ni del Partido Socialista. Esto es un síntoma. Porque si la derecha se organiza para resistir y no para ganar, perderá y no resistirá. El nacionalismo y el populismo convierten lo que nos distingue en lo que nos separa. Y por eso hace tiempo creamos España Suma. Gracias a eso gobernamos hoy el Ayuntamiento de Pamplona y fuimos primera fuerza en Navarra. Porque necesitábamos crear una mayoría suficiente para luchar contra la fragmentación del espacio electoral. Sánchez hoy no sería presidente si todos los que creemos en la libertad, en los impuestos bajos y en el futuro de una España unida hubiésemos votado unidos. Hoy Sánchez no estaría en la Moncloa. Por tanto, la sintonía en nuestros gobiernos regionales y locales auguraban la posibilidad de crear grandes equipos de trabajo que pudiesen estar integrados por todos aquellos cuyo único objetivo fuese mejorar la vida de los españoles. Hasta que el Partido Socialista atacó la estabilidad de su gobierno. El Partido Socialista pensó si nosotros tenemos un gobierno inestable hagamos que los gobiernos del Partido Popular sean también inestables. Y coordinó un ataque intenso contra dos gobiernos clave para el futuro de España como son los de Madrid y Murcia. Por eso, el miércoles 10 de marzo el PSOE decidió hacer saltar por los aires los gobiernos de Murcia, Madrid y amenazó también en Castilla y León. Pero la tenacidad y el buen hacer del Partido Popular, la solvencia y el trabajo de nuestros presidentes autonómicos impidió que Sánchez pudiera hacerse con uno solo de los gobiernos autonómicos y le propinó una sonora derrota. Yo os pido que la derrota que ha sufrido Sánchez en la presentación de sus mociones de censura sea la primera vuelta de la segunda derrota del próximo 4 de mayo en Madrid. Un congreso provincial es una gran oportunidad para reimpulsar nuestro partido, para renovar su fuerza y para hacer crecer sus expectativas. Los congresos, además, nos dan la oportunidad de abrirnos a la sociedad, de escuchar a los militantes, sobre todo después de que nuestro presidente anunció el pasado martes ese impulso, esa convención que va a permitir que nuestro partido siga abriéndose y siga recogiendo ideas de aquellos que nos votaron, que no nos han votado, pero que están pensando en hacerlo y otros que nos votarán en cuanto conozcan nuestro proyecto. Por eso es el momento de construir los mejores equipos al servicio de los ciudadanos. Y yo os pido a todos los del Partido Popular de Sevilla, a todos los que queréis Sevilla y a todos los que sentís al Partido Popular, seáis del Sevilla o del Betis, a todos os pido que, seáis de lo que seáis, el Partido Popular sea el punto de unión entre todos. Yo sé que en algunos casos es difícil, pero dejando aparte del fútbol, la política seguro que nos une. Y por eso es un honor para mí, Virginia, que me hayas invitado a clausurar tu Congreso Provincial. Quiero reconocer el trabajo sobresaliente, la entrega del equipo y la excelencia, y quiero pediros que trabajéis para construir un Partido Popular de Sevilla por la base. Que pueden haber dos listas, pero que hay un solo espíritu, que es el del Partido Popular. Y que sé que vas a hablar con todas y que sé que a partir de este momento solo hay una lista, que es la del Partido Popular, solo hay un partido, que es el Partido Popular, solo hay una presidenta y solo hay un equipo. Y todos, todos tienen que estar en tu equipo, hayan estado donde hayan estado en el día anterior. Porque, como digo, hoy no se debe preguntar a nadie cuando llegue a la sede de dónde viene, sino cuándo va a volver. Hoy es el momento de abrir la sede al Partido Popular, a sus militantes, y es el momento también de abrir la sede a todos aquellos que en algún momento confiaron en nosotros, pero por alguna circunstancia han dejado de hacerlo. Hoy iniciamos una nueva etapa y los nombres del equipo de Virginia son una invitación a todos los afiliados, aunando el saber hacer que dan los años y la fuerza y el empuje de los más jóvenes. Por eso, como te digo, te recomiendo y te encomiendo una tarea difícil, que sean los pueblos y las ciudades de esta provincia tu ambición, porque solo cuando gestionemos, como tú has dicho, todos los ayuntamientos, podremos decir que esta tierra, Sevilla, esta maravillosa provincia, está en las mejores manos. Queridos amigas, la crisis sanitaria provocada por el virus avanza imparable ante la pasividad del Gobierno. Las empresas necesitan ayudas directas, no anuncias de quitas de deuda, que son puro marketing. Hemos conocido esta semana que Hacienda va a cobrar impuestos a todos aquellos que han estado en ERTE. Hemos conocido esta semana que aquellas personas que están en ERTE y que han tenido dos pagadores, que hasta ahora estaban exentas de presentar la declaración de la renta y que, por tanto, no tenían que pagar impuestos, hoy tendrán que hacerlo. No solo están en peligro de perder su empleo, no solo no han cobrado el ERTE en muchos casos, sino que ahora el Gobierno les va a cobrar impuestos cuando antes no pagaban. Por eso, desde el Partido Popular vamos a pedir de forma inmediata que en la próxima declaración de la renta esta ayuda del SEPE para los ERTE no cuente para el impuesto de la renta del próximo ejercicio. Porque una persona que está en ERTE, que no puede ir a trabajar y que encima no lo está cobrando, no tiene por qué pagar impuestos. Porque hemos conocido ya demasiados atropellos a la gente que trabaja, a aquellos que el Partido Popular eximió de pagar impuestos y que hoy, por estar en situación de ERTE, el Partido Socialista les hace pagar impuestos. Hemos conocido ya demasiados atropellos a esos autónomos que no pueden subir la persiana, pero que en enero le subieron la cuota al autónomo. Porque parece el Gobierno que está más con los que tiran piedra a los escaparates que con los que levantan la persiana, que defienden más a los raperos que a los hosteleros. Y yo quiero un Gobierno que esté con la gente que madruga y no con la gente que trasnocha para quemar contenedores. Ese es el Gobierno que yo quiero y ese es el partido que yo quiero que apoye a esta gente. Sánchez sigue sin darse cuenta que el enemigo a combatir es el virus y la crisis económica. Porque España no es el monopoli y las pymes y autónomos no pueden ser los que paguen esos intereses electoralistas de Sánchez en el reparto de fondos europeos. En España, señor Sánchez, no puede haber comunidades de primera y de segunda. No puede castigar a Andalucía, a Madrid o Galicia por ser del Partido Popular. No se puede ser tan sectario. En total, Sánchez está dejando fuera a dos millones de empresas y al 59% de las empresas de Madrid, según demanda la patronal Cepime. ¿Cómo explica Sánchez hoy que se concederán 9.400 millones por autónomo en Baleares o en Canarias? ¿Cómo explica Sánchez que se concederán 9.400 euros por autónomo en Baleares u 8.800 en Canarias, pero en Galicia solo le van a dar a un autónomo 1.300 euros? Es una incoherencia porque todos han sufrido la crisis por igual. Todos son autónomos españoles. Todos necesitan ayuda. Otro dato. Si el 50% de los autónomos de Galicia, de Castilla y León solicitasen esa ayuda, no habría dinero suficiente en su autonomía, pero si lo hacen el 100% de los autónomos, en Baleares, por ejemplo, aún quedaría dinero. Sánchez debe dejar de usar los fondos y las ayudas como si fueran mociones de censura contra el Partido Popular en plena pandemia. No se le puede hacer una moción de censura a los gobiernos estables, a los autónomos, a los hosteleros, a las pymes. Basta ya. La moción de censura hay que hacerse a la Sánchez cada vez que se abran las urnas y está en manos de los españoles hacerse la el próximo 4 de mayo en Madrid. Por eso, un Partido Popular fuerte y unido es la peor pesadilla de Sánchez y la mayor ilusión de muchos españoles. Les hemos frenado en Murcia, les hemos frenado en Castilla y León, les frenamos en su momento aquí en Andalucía. Ya nadie recuerda la alineación de Susana Díaz en el gobierno de los ERE. Muchos recordáis, seguramente, la alineación del Madrid que ganó la primera Copa de Europa. Por eso, parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto. Porque en dos años, Juanma Moreno, el Partido Popular, ha conseguido cambiar la Andalucía de los ERE por la Andalucía del Empleo. Y eso es lo que tiene que darnos fuerza, querida Virginia, para desde la base hacia arriba construir un partido en Sevilla referente en toda España. Os digo una cosa a todos los que estáis aquí. Sin un partido fuerte en la provincia de Sevilla no vamos a llegar a Moncloa. Necesitamos que en esta provincia, que en Sevilla, clave para Andalucía, fundamental para España, tengamos un partido fuerte. Y hoy es mi única petición, mi único anhelo. Y si me necesitéis por aquí para ayudaros, contar conmigo. Si queréis que vaya a algún pueblo, contar conmigo. Si queréis que abra o cierre la sede, contar conmigo. Contar conmigo siempre. Soy desde este momento un sevillano más, un miembro más del Partido Popular de Sevilla. Y a partir de este momento tenemos que trabajar todos para gobernar y para tener un mejor futuro. Y ese mejor futuro tiene nombre y tiene apellido. Se llama Pablo Casado. Ese mejor futuro se llama Partido Popular. Muchas gracias a todos y un honor haber estado aquí hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!